¡Hola a todos! ¿Por qué están muy bien? ¡Bienvenidos al capítulo número 48 de... ¡Ay, ninja! Vamos a continuar acá en esta zona, rompiendo todo, ¿por qué no? ¿Y si vamos a volver a...? ¿Por aquí en la estación espacial? ¿Por qué nos cuenta el sensei? ¡Cara! ¡La frontera espinal! No, eso no suena bien. Espacio, el ingeniero civil. ¡Oh, ya chocheo! Bueno, ya funciona la lanzadora. ¿Te apetece acción en la estación espacial? ¡Chupalo! Bueno, dale. Y sí, está chocheando mucho. En fin, veamos. Por acá vamos a encontrar algunas visiones interesantes. Bueno. Ajá. Aquí la guardia espacial, perfecto. Caza a los enemigos. Busca y destruye el número de enemigos del contador de muertes para activar el grado. ¿Ya está? Sencillo. ¿Hueso espero? Ok. Aquí están estas locas de nuevo. ¡Uy! ¡Mure! Eso es. Toma. ¡Murete! ¡Ay, cuidado! ¡No, no, no, no! ¡Estúpido láser! ¿Por qué? Eso es. ¡Mure, muere, muere! Bueno, por eso digo. ¡Cuidado, no! ¡Murete! Eso es. Lleva esta. ¡Cuidado! ¡Murete! ¡Oh, se cerró! ¡Estúpido! ¡No! ¡Me dio en serio! ¡Mure! Eso es. Bueno, por ahí voy. En cualquier momento los derroto a todos. Ajá. Por acá hay dos más. Por aquí lleva esta. ¡Toma! Ok. Eso es mucho gorro, pero dale. ¡Toma! Muy bien. De acá. ¡No! ¡Se me fue! ¡Estúpida! ¡Murete! Van estas dos ahora. ¡Uy! Cuidado. Ok, me están pegando todo. En fin. Bueno. ¡No! ¡Otro láser! ¡En serio! Cuidado. ¡Murete! Bueno, por eso digo. ¡Toma! ¡Oh, no! No tengo. No sé por qué pensé que tenía shurikens. Cuidado. Ahí va. Eso es. Listo. Oh, aparecen más de las locas estas. A ver. Cuidado. ¿Pero por qué me pasan estas cosas siempre? ¿Dónde se metió? Por aquí. ¿Dónde se metió? Toma. Cuidado. Ya está. Y... A ver. Por aquí. Ajá. Rompo esto. Bueno. Falta nueve. Nueve más para... Ya saben desbloquear el grado y tal. Por aquí. No, pero por el otro lado, niña. ¿Por qué no te montas? Bueno, ahora sí. ¿Dónde? ¿Dónde hay más enemigos? Arriba, me imagino. A ver. ¿Por aquí qué consigo? Más shurikens que podrían venir bien. ¿Por qué no? Veamos. Aquí aparecen más enemigos. Salta pues. ¡Demonios! Me pegó igual. A ver. ¿Dónde está la loca? Por aquí. Eso es. ¿Y ahora dónde está? Aquí viene. Toma, toma, toma. No, me pegó igual. Toma, muere. No, pero es que... Estupidad. Eso es. Ya está. Y aparece otra loca. Perfecto. En fin. Por acá viemos. Oh, no le puedo pegar desde aquí, ¿cierto? A ver. Tengo un... ¿Dónde estoy? Ah, por aquí. O quizás sí, a ver. Bueno, creo que le di. Ahí no. Ahí tampoco. Por eso digo. Tengo que... Hacer que venga. Ahí viene. Ah, no, no vino. ¿En serio? ¿Te quedas atascada ahí? Ahí está. ¡Muere! Ahora sí. ¿Por acá? Bien, aparece el jefe que quería. Estoy mal de vida, pero uso. ¡Ay, ninja! Y ya está. Veamos. ¡Ay, ninja! ¡Ay, ninja! Y listo. Muérete, muérete. Toma. Y un poquito más. Ya está. Muy bien. Y ahora... Faltan. Bueno, si hay que derrotar a más. Oh, aparece otro con rayos láser. Bueno, pero eso digo. Ajá, ahí está el grado. En fin. A ver, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Por aquí. Eso es. Tengo que derrotar a los tipos de aquí. Toma. Oh, ¿dónde está el láser? Cuidado. ¡Uy! ¡No! Me dio el láser igual, estúpido. Bueno, por eso digo. A ver. Aquí viene. Oh, está salido de la nada. Oh, cuidado con el láser. Cuidado con el láser. No, 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 no. ¡Demonios! Quédate quieta. No, me sigue pegando. En serio. ¡Muere! Oh, tú también me pegas. Ya está. Ahora. A ver, solamente queda uno, que es el rayo láser este. Cuidado. Ahí va. Eso es. Toma. Veamos ahora. De nuevo. Ya está. Perfecto. Los derrotamos a todos. Puedo romper más cosas. En fin. Vamos a ver, chicos. ¿Qué tal? Ah, ¿por aquí? Cayó esto. Muy bien. Y ahora sí. Veamos qué tal me va aquí. Salta, ninja. Eso es. Y ahora. Por aquí. Eso es. Muy bien. Uy. Uy. Bien. En fin. Eso salió bien. Extrañamente hablando. A ver. Ahora. Uy. Ok. Ahora veamos. Por acá. Concentración. Y. Uy. Bien. Uy. Ajá. Vamos, ninja. Salta con todo. Sí. Conseguimos el grado. Muy bien. Bueno, eso fue rápido. Aunque casi muero, pero obviando eso. La apariencia que le dieron al pobre ninja. Aquí está. Muy bien todo. Y sí. Conseguimos un nuevo grado. Perfecto. Bueno, chicos. Vamos a hacer otra misión aquí. Yo creo que esta salió cortita. Esta la crió cámara. Veamos qué tal. Caza a los enemigos. Busca y destruye el número de enemigos del contador de muertes para activar el grado. ¡Chúpalo! Pues sí, niño. Derrota enemigos everywhere. Veamos. Oh, esta misión es complicadita. Espero no morir tantas veces. Vamos a ver si pruebo una estrategia distinta. A ver, aquí vamos. Por cierto, chicos. Si como me tomas fe de lo normal es porque estoy jugando con guantes. ¿Y por qué juegas con guantes? Dirán. Bueno, pues porque hace frío y tengo las manos congeladas. Entonces, voy a evitar eso. Vamos acá. Esta es la estrategia. Voy a dejar a todos con un golpe. A ver si eso me sirve para algo. Y aquí, a ver. Toma. Toma. Muy bien. Queda un golpe. Y por aquí. Ya está. Veamos. Por este lado. Bueno, ya está. Tenemos que correr. Espero no cometer fe. Pues sí. Hay que correr. Corre, ninja. No te caigas. Eso es. Por aquí. Por aquí. Muy bien. Por un momento pensé que me iba a caer, pero no. Y ahora no. ¿Es serio? Los altos. Demonios. Una hora después. Huracán. Uy, susto. Demonios. ¿En serio? ¿Tan rápido? Quítense. No. ¿Pero qué es esto? Niña, ¿por qué te caíste? Demonios. No lo puedo creer. Dos horas después. ¿Dónde demonios está la cuestión? Aquí. ¡Ay, no! El agua. Corre, ninja. En serio. Bueno, no. Tres horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. Bueno, en cualquier momento me sale. Vamos, ninja, que así se puede. A ver, por aquí. Vamos a romper esto. Así. Dejamos uno. Y lo mismo con lo demás. A ver, eso es. Perfecto. Estúpidos enemigos atravesados. Los odio. Bueno, todavía no han aparecido. Pero cuando aparezcan... No. ¿Por qué? A ver, este es el último. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ya empiezo a subir. Vamos, ninja. Corre, ninja. Corre. Por aquí, por aquí. Vamos. Eso es. No te caigas. Saltar. Evacuación inmediata del petróleo. Ok, bueno. Ah, aparentemente sí. Sobrevivimos. La primera o la dos. A ver, ahora qué pasa. Ajá. Vamos por aquí. A ver. Ok, le doy a esto. Cuidado con estos tipos. Es que son demasiado atravesados los odio. A ver. Ahora sí. Por aquí. Alerta. Evacuación inmediata del personal. Dios. Bueno, dale. Ok. Eso salió medio bien. Ahora vamos a montarnos aquí. ¿Por qué no? Ajá. Aquí aparece este. ¿No aparecerá el otro? No lo veo. Por allá. Evacuación inmediata del petróleo. Uy. Ajá. Por aquí. Dale, ninja. Bien. Le doy a dos. Evacuación inmediata del personal. Vamos, ninja. Por aquí. Eso es. Dale. Salta. Perfecto. Y. Bien. Bueno, creo que ahora viene la segunda tanda. De lucecitos. Y después, bueno. Iré por los enemigos. Que son bien, pero bien atravesados. Ah. Le damos a este. Muy bien. Vamos por aquí, ninja. A ver si derrotó algunos por atravesados. Nada más derroté dos, pero dale. Después voy por los demás. Fin. Uy, casi me caigo, pero no. Aquí. Eso es. Y dale, ninja. Uy. Bien. Va uno de cuatro de la segunda tanda. A ver, por aquí. Uy, casi me caigo. No lo puedo creer. A ver, cuidado acá. Muere. Ahí está. Vamos. Cuidado con estos tipos. Eso es. Uy. Uy. Eso es. Por acá. Solamente faltan dos, creo. Por aquí. Corre, ninja. Uy. Bien. Vamos, ninja. No mueras. Faltan dos, nada más. ¿Ahora dónde voy? Por aquí. A ver, ¿dónde sale? Oh, por el otro lado. ¿Dónde están los tipos? ¿Por qué me pasan estas cosas? Cuidado con el negrito. Vamos. Ahí está. Sí, 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 sí. Vamos por aquí, ninja. Concentración acá. Eso es. Bien. Uy. Aquí, ninja. Salta. Bien. Quería que solamente falta uno. Así que vamos, ninja. Es tuyo. Ahí está. No sé por qué me da la impresión de que está por aquí. A ver. Sí. Estaba por allá. ¿Dónde están todos los enemigos atravesados? Quítense, quítense. Quítense, quítense. Oh, no. Cuidado, cuidado. Eso es. Toma, toma. Dale a eso. No, pero... Sí, por fin lo rompí. ¿Dónde está ninja? No me digas que ninja se cayó. ¿Dónde está ninja? ¿Dónde está ninja? Bueno, ya está. Derrotamos. Derrotamos, no. Destruimos. La criocámara. ¿Dónde está ninja? Oh, aquí está. No, que no se caiga. A ver, por aquí. Muéranse, muéranse. Me quedan estos. Eso es. Solo estos dos y listo. Y vais, ¿qué? Toma. Ya está. Muy bien. Puedo romperlo todo. Por aquí, por aquí, por allá. Por allá hay más. Creo que este es el último. Ok. Sí. Bueno, ninja, por el amor a Cristo. No. No te caigas. Porque ya está. A ver. Eso es. Y ahora aquí. Bien. Bien. A ver. La cámara. Perfecto. ¡Uy! Por fin. Conseguí el grado. Dios. ¿Cómo me costó esto? Sí. Bueno, ya está. Allá está la puntuación. Perfecto. Y sí. Un nuevo grado. Lo que quería. Muy bien. Bueno, chicos. Eso sería todo por ahora. Y en el próximo episodio. Pues vamos a conseguir más grados. Que ya falta poco para terminar. Y si antes pedirme. Quiero las gracias a mis patrocinadores. Y recuerden que si alguno de ustedes. Quiere ser patrocinador del canal. Y seguir los créditos de todos mis videos. Pueden apoyarme en Patreon. Dejaré el link en la descripción. Si te gustó. Este video se puede comentar. Si no puedes comentar. De qué manera puedo mejorar. De cualquier forma. Muchas gracias por verme. Y sin más nada que decir. Nos veremos la próxima vez. Por ahora me despido. Adiós. 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 Gracias por ver el video.